Lo cierto es que esta obra no se va a suspender y tiene que ver con que hoy se abrió la licitación para el parque urbano en el sur de la ciudad de Salta. Hay seis oferentes con una inversión aproximada de 120 mil millones. Los trabajos incluyen la construcción de un polo recreativo, deportivo, cultural y turístico. Yarada informó a los vecinos de la zona y a concejales capitalinos sobre la obra que beneficiará a los barrios. El Tribuno, Bancario, San Francisco, Limache, entre otros centros urbanos. El objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida urbana de la ciudad, recuperando y aprovechando un vacío urbano, brindando de esta manera a la comunidad propuestas recreativas. Va a beneficiar principalmente a vecinos de los barrios, como decíamos recién, Bancario, San Francisco, El Tribuno, Limache, Santa Ana, Barrio Periodista, entre otros centros urbanos, incluidos los municipios ubicados al sur del área metropolitana. Hoy se abrió la licitación y ya se presentaron seis oferentes en el día del cumpleaños de los parques urbanos que ya tiene. La ciudad de Salta, el parque de la familia por un lado, en zona sudeste, y el parque del bicentenario en la zona norte de Salta Capital. Se suma esta buena noticia para cerrar de la mejor manera esta edición de Multivisión Noticias.